Bueno, hemos estado todo el día de hoy aquí con el director ejecutivo de la Fundación, invitados por la diputada y por el... en este tiempo que estamos buscando, ¿cómo colaborar la Salle con el Estado de la Provincia de Misiones? En una visita que hicieron al Colegio de la Salle de Buenos Aires empezamos a albergar en nosotros esta posibilidad. Así como habíamos empezado a conocer Santa Rita y habíamos empezado a trabajar ya 12, 13 años en Santa Rita, a ver cómo podemos seguir colaborando con esto y para empezar a colaborar con el Estado en Misiones, lo importante es empezar a conocernos. Y esta vez vinimos a conocernos y conocimos la escuela de robótica que ustedes tienen en la ciudad de Posadas y nos quedamos admirados. admirados por la potencia que tiene este proyecto de cara al futuro y de cara a lo que es posible pensar de la escuela para que pueda resolver los problemas que la escuela secundaria tiene, sobre todo el vínculo de la educación y trabajo. Pensado desde otras perspectivas que tienen ustedes también desarrolladas en la provincia, nos vamos, en todo caso, ilusionados de poder compartir un camino de investigación, creación y puesta en marcha de un sistema que ayude a nuestros jóvenes a entrar en el mundo de la inclusión, del trabajo humano digno, que los ayude a vivir, que los ayude a estar todos sentados en la mesa de los hijos de esta humanidad. Entonces, lo primero que me sabe es decir gracias por habernos invitado, a ver cómo podemos seguir colaborando. Gracias por este inmenso trabajo callado, discreto, que vienen haciendo en la provincia, porque yo, como decía la señora, recorro el país, tenemos seis provincias, los hermanos de la SAC, pero tenemos 70 congregaciones que formamos a ERA, o sea, que recorro el país. Digo, no es el común que un gobierno apueste tan fuertemente a la educación, no es el común. Y aquí se ve específicamente esta apuesta que no es de este año, obviamente, que son años de trabajo, y años de trabajo que están dando pistas, me parece, para poder resolver problemas de fondo. Hace muchos años que en Argentina no nos animamos a hacer cuestiones nuevas en educación. Muchos años. Muchos años que no nos animamos a investigar a fondo. Muchos años que venimos importando respuestas desde afuera. Yo creo que ustedes en esta provincia tienen un camino. A nosotros nos gustaría mucho no venir a enseñar nada, sino a ponernos a trabajar junto con ustedes, desde la experiencia que tenemos, sí, en educación de 300 años en el mundo, de 130 años en este país. Agradezco la presencia del hermano Martín y quienes le acompañan en esta visita a la provincia. Y a todos los presentes, muchas gracias. Poner un poco orden, un adecuado orden, para rescatar la importancia de este encuentro, que creo, por una parte, no es casual, sino cuando hay objetivos nobles, dignos. La casualidad es reemplazada por una causalidad que da una energía, da una potencia extraordinaria, a veces difícil de manejarla, ¿no? Pero, por cierto, es lo que siento hoy en este encuentro, un encuentro muy fugaz desde el punto de vista temporal, pero que hace un rescate muy profundo. Juan Bautista Lasalle fue una personalidad de la humanidad, que dio la humanidad, nació en Rems, una ciudad muy linda de Francia, fin o mediados del siglo XVII, producto de una familia muy adinerada y que tuvo el llamado, un llamado de Dios para dedicarse a una de las tareas más fundamentales de la humanidad, que es la educación. Sintióse el llamado y dedicó toda su vida y su fortuna a crear en parte, en vida, esta congregación de los hermanos cristianos, pero con el fundamento de centrarse en la educación y dentro de la educación, las posibilidades pedagógicas, las facilidades pedagógicas para que el saber llegue, ¿y a quién? Al más pobre, a los pobres de Francia de aquella época, afincados en terrenos rurales, existía la monarquía. Poco tiempo después vino la Revolución Francesa y la historia la conocemos. Bueno, digo esto porque la obra de la Salle es muy conocida. Nosotros en nuestra provincia tenemos una hermosa tradición también de obras confesionales, colegios afamados, de otras obras católicas prestigiosas, como Jesuita, Verbo Divino, que compartimos nuestra fe y también esa tarea de educar, ¿no? Pero nos estaba faltando la Salle, que es un sello de calidad y un sello, como digo, en este tiempo importante apuntalar todo lo que es el proceso de renovación pedagógica de la educación. Tarea en que estamos, con experiencias vivas como lo es la escuela de robótica, una de ellas. Pero creo que es un comienzo de, y es mi deseo, y hoy para compartir metas comunes con la Salle también, pasar a un poquito a mayor velocidad y también un poquito más a un modelo más abarcativo. Estamos pensando, hemos hablado de empezar una experiencia en escala, pero yo sueño en tener un gran secundario de hace tantos años, creo que 30, 40 años, que los grandes secundarios de la provincia ya no se hicieron más. Bueno, esperamos que la Salle, en un tiempo no tan lejano, se constituya y también para alumbrar a ese sector de nuestra comunidad que son los humildes, que son los desplazados, que son los no incluidos o excluidos, a los sectores más carecientes, ¿no? Qué bueno sería, y creo que este es el primer paso, también en la búsqueda y el reconocimiento de tareas disruptivas en el ámbito educativo, que no son las más en estos tiempos, le he hablado de nuestra ley recientemente sancionada, de educación disruptiva justamente, de educación emocional, que hoy Misiones se está erigiendo, ya no sólo como una experiencia piloto, sino en un Estado que considera estos métodos modernos, y los pone al servicio de su pueblo, de manera gratuita o semi-gratuita, más de las veces, con mínimos aportes, y justamente rescatando como una tarea primordial la educación y como el principal bien social que podemos disponer para salir de nuestras miserias humanas, de los problemas que tenemos, es la única salida, es la educativa. La educativa, y también pensar en una formación integral con valores, con valores cristianos, con valores, eso que lo repetimos tantas veces, que felizmente está un poco de moda, a partir de algunos ensayos en el mundo científico, como siempre le comento, la nueva ilustración, ese deseo de que todos los ámbitos vayamos a la esencia del ser, de nuevo y despertar en ese ser que está en el tránsito de recibir su educación, esa necesidad de trascender, trascender de la mano de la ciencia, de la mano del razonamiento, de la mano del humanismo, y de un deseo de progreso que todos sanamente debemos compartir. Y hacerlo en comunidad es aún mucho mejor. Así que es un feliz comienzo y espero muy pronto que Misiones Posadas, porque Misiones tiene alguna experiencia en la Salle, Posadas forme parte también de ese universo tan prestigioso y tan importante de la Salle aquí en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias.